Tras 30 años de servicio, la magistrada Xochitl Raquel Pérez Cruz se retira del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que los magistrados Pedro Zamora Martínez, Frida Jiménez Valencia, Abraham Santiago Soriano, Mayela García Maldonado, Julián Hernández Carrillo y María Elena Villa de Jarquín organizaron una emotiva despedida para reconocer su aportación a la sociedad. Les agradezco mucho su presencia a todos y cada uno de ustedes. Esta noche es muy especial porque un grupo de amigos y colegas magistrados decidimos hacerle un merecido reconocimiento a nuestra querida amiga y compañera, la magistrada doctora Xochitl Raquel Pérez Cruz, toda vez que después de fungir durante más de 30 años como juez y posteriormente como magistrada cierra este capítulo de su vida profesional, pues se jubila y se retira a la vida familiar, académica y otros menesteres, deseándole en esta nueva etapa de su vida mucha suerte y que siga cosechando triunfos. Los magistrados reconocieron que durante este tiempo su trayectoria jurisdiccional fue siempre con el mejor desempeño, con ética, probidad y profesionalismo en su carrera, en donde sin duda alguna marcó de manera positiva la vida de muchas personas. Desarrolló una importante carrera judicial dentro del Tribunal Superior de Justicia y fue muy conocida porque yo en aquel entonces todavía no estaba dentro del Poder Judicial, sin embargo se oía su nombre de ser una de las mejores juezas en derecho privado, quien marcaba la pauta para muchos sentidos de las sentencias. Por su parte la magistrada en retiro, Xochitl Pérez, agradeció a sus compañeros este evento, donde además se le entregó un reconocimiento por su gran labor y amplia trayectoria. Quiero esta noche ejercer uno de los grandes aprendizajes que abrevé desde luego de mis padres en mi tierna infancia, el ser agradecido. Dicta la conseja popular que es de gente bien nacida ser agradecido. Hoy, desde luego, agradezco a quienes aquí concurren por tan generoso gesto de celebrar conmigo el cierre de un ciclo. Estoy segura que es sin duda el afecto lo que motiva esta reunión. Por ello, mi más sincero agradecimiento, destacar la iniciativa de mis compañeras, ministrada Frida Jiménez Valencia y Mariela Villareca. Por su noble intención, que contagiaron desde luego a también mis compañeros, Mayela, Julián, desde luego a Blanco. Y todos los que aquí además nos acompañan, doctor, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a sus hijos porque además nos vendieron a su familia, lo cual hace más feliz esta noche para ellos. Durante su mensaje, les agradeció el compañerismo y el poder aprender constantemente con ellos, permitirle crecer como profesional. Agradeció además a sus padres por ser el pilar de su formación y su compañía. A su marido por sostener su mano, caminar con ella en el ámbito profesional y paciencia en el hogar, así como también impulsarla a seguirse preparando continuamente. Agradeció a sus hijos por ser el motor que la ha impulsado todo el tiempo por su comprensión y apoyo. Finalmente, y tras la participación de todos los presentes que le desearon éxito en su nueva etapa, se realizó un brindis y una exquisita cena en su honor. Que en toda culminación de un ciclo en la vida surjan las dudas, las interrogantes. Por eso, yo las tengo y me las formulo. ¿Habrá sido suficiente lo hecho? ¿Habrá valido la pena? ¿Cómo he de valorarlo? Y creo que para responderlas, debo hacer un balance. Pero no se espanten. No daré cuenta de todo lo hecho. No enamoraré situaciones concretas. La verdad, es mucho. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabido y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.